Uruguay hace 13 años que viene creciendo todos los años sin saltearnos un solo año. Por ejemplo, si comparamos Uruguay con Argentina o Brasil, Brasil cayó su crecimiento el año pasado 4%. Y Argentina cayó también en una situación similar. Uruguay en el año 2016, no tengo los datos últimos exactos, pero se decía que íbamos a crecer un 0.4, un 0.5. Le voy a dar un anticipo. Vamos a crecer más que un 1%. Por el impulso del turismo y por algunas otras aperturas comerciales. Y, lo que estaba leyendo hoy, la opinión de economistas y de gente que hace mediciones y predicciones. Y todas las predicciones que hay a nivel internacional sobre el crecimiento de Uruguay para el 2017, la mejoraron la lanza. Yo recuerdo algunas palabras de quien fuera presidente de Uruguay, el doctor Jorge Valle, que cuando exportábamos por 3.000, 3.500 millones de dólares, dijo, si llegamos a 5.000 millones de dólares, vamos a estar estupendamente bien. Tenía razón. Lo que pasa es que hemos llegado ahora a 10.000 millones de dólares de exportación. Ahora bajamos a 8.000 y algo porque se ha despecido el comercio regional e internacional. Pero estamos en esa cifra, de entre 8.000 a 10.000 millones de dólares de exportación. Esto quiere decir que Uruguay ha avanzado en estos últimos años, que estamos mejor, pero que faltan muchos todavía.